Pues estamos de Manténles Largos aquí en Eclipse Televisión con una entrevista sumamente interesante, un tema muy, muy polémico también que es Inteligente Artificial y estamos con Edith Contla, que es cofundadora y directora de Estrategia de Latinoamérica y también a Enrique Partida, que es CEO de Aura Chat AI, que es la misma marca que representan ustedes dos. La pregunta inicial, ¿cómo se encuentran esta mañana? Fantástico. Fantástico, encantada de estar acá y agradecida por este encuentro. Enrique. Sí, Mérida, una ciudad hermosa, 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 hermosa. Encantado de estar aquí visitando y con mucho gusto de regresar pronto. Primera pregunta, ¿qué hacen allá ustedes? ¿Qué hacen? Optimizamos el tiempo de las personas a través del desarrollo de plataformas de inteligencia artificial altamente especializadas, donde buscamos que el ser humano tenga un mecanismo multiplicador de su tiempo, de su expertise, de su presencia y le damos voz y personalidad a las marcas también a través de nuestros desarrollos. Oye, Enrique, ¿por qué Aura Chat? ¿Por qué ese nombre? Interesante. Cuando lo piensas acerca de una persona es nuestra personalidad, es cada momento que tenemos para compartir con las personas que se nos cruzan en el camino, es estas memorias, es tu sentido del humor, tus opiniones, tus creencias, tus valores y es justo lo que nosotros hacemos. Nosotros capturamos todo eso y lo sintetizamos dentro de un modelo de inteligencia artificial altamente especializado con esas miles de capas que conforman un ser humano para capturar tu aura, capturar tu espíritu, tu sentido del humor, que puedas tener esta contraparte virtual, digital, que se escuche como tú, se ve como tú, tiene tu historia de vida, tus memorias y que aparte de todo, pues puede trabajar por ti, puede generarte ingresos, puede ayudarte a potencializar, posicionarte en tu nicho, mil y un cosas, ¿no? ¿Algo más? Pues... ¿Qué se hacen por allá ahora? Pues mira, hoy estamos abriendo posibilidades en distintas industrias, en donde consideramos que la empresa busca tener una excelente calidad de servicio, una excelente calidad del cliente. Y quizá muchas veces la contraparte humana no nos da el tiempo. También poder homologar esta calidez en la capacidad de respuesta, en la atención puntual que le puedas dar a un cliente en la necesidad que busca. Nosotros somos solucionadores de diversos retos que tienen las hilos. Así es como consideramos que podemos contribuir a la sociedad, al sector empresarial, solucionándole los retos que hoy enfrenta en los distintos sectores. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? A ver, ¿quién empieza? Porque veo por allá que les apasiona su trabajo. ¿Quién dice yo primero? ¿Qué es lo más lo que te apasiona de tu trabajo? Mira, lo que me apasiona es la innovación. Me apasiona el descubrir y retar al propio ser humano a lo que hoy nos enfrentamos. Me gusta vivir en el futuro y traerlo presente y poner al servicio también todas estas habilidades que el mismo ser humano desarrolla. Porque el desarrollo de la inteligencia artificial hoy nos permite ir redescubriendo. Porque el ser humano jamás será rebasado por la inteligencia artificial. ¿Sabes? En mi óptica es como nosotros mismos encontramos de lo que desarrollamos el mecanismo para abrazarlo y llevarlo a ganar. Pregunta, ¿cuál es el presente y cuál es el futuro de Aura Chat ahí? ¿Dónde están parados? El presente ahorita es brindarle una opción a figuras públicas, a artistas independientes que quieran proteger su imagen. No sé si se ha escuchado de este término que le llaman el deepfake, que es básicamente cuando otras personas hacen videos, imágenes y audios con tu voz, con tu imagen, sin tu autorización. ¿No? Que tienen las herramientas, los recursos, todo para generarlo. Y es justamente pelear en contra de eso. ¿No? Permitirle que figuras públicas como tú, artistas, puedan proteger su imagen ante ese tipo de amenazas y que puedan monetizar su imagen. No, porque ahorita uno diría cuál es el futuro. Yo te diría ahorita que ya estamos haciendo en el presente. No necesitaríamos, si así lo quisiéramos, si tuviéramos nuestros AI Twins, todo esto que estamos grabando ahorita, múltiples cámaras, se pudiera estar grabando con nuestros AI Twins. Permitiéndonos, estarnos dedicando a otros proyectos, maximizar nuestro tiempo, multiplicarnos de manera infinita. Ahora, eso ya lo estamos ofreciendo ahorita a las figuras públicas. ¿No? Que tengan estas interacciones personalizadas con cada persona dentro de su audiencia y que aparte lo puedan monetizar. ¿No? Generando ingreso pasivo a una escala sin precedentes. ¿Cómo lo veo yo esto en un futuro? Y ya lo estamos viendo con las generaciones más jóvenes. Entre más inteligencia emocional se vaya desarrollando para estas plataformas de inteligencia artificial, se va a ir mezclando y así cada vez más notorio la diferencia entre las interacciones humanas con humanos y las interacciones humanas con sistemas de inteligencia artificial. ¡Wow! Interesante, interesante. Y al final de cuentas, hoy por hoy, ¿cuáles han sido los tres logros más significativos de su empresa, de su marca, de Aura Chat ahí? ¿Cuáles serían los tres? Como que las joyas de la familia, por así decir, logramos esto, logramos esto y logramos esto. ¿Cuáles serían? Yo diría que fue el lanzamiento, tuvimos un lanzamiento muy, muy exitoso en noviembre del año pasado cuando nos expandimos a México. Correcto. El cual nos abrió la puerta para empezar a comenzar con figuras públicas muy, muy grandes, con empresas muy grandes con las que ya ahorita tenemos la gran fortuna de colaborar. Ese fue el primero, ya consolidada la empresa. Número dos, yo diría que fue el poder comenzar a colaborar con figuras ya establecidas dentro del lado de cabildeo, de leyes de protección de imagen, como es Olimpia Coral Melo y su gran, gran equipo, el poder tener la oportunidad y su confianza y la apertura de poder contribuir a su causa y apoyar con nuestra tecnología. Y el tercero es justamente, pues, estar en momentos como ahorita, el estar tocando nuevos territorios, tener la oportunidad de que nos entrevisten, de que nos den a conocer de nuevos lados. Siempre es algo que agradecemos muchísimo, muchísimo la oportunidad. Oye, imagínate que del otro lado hay una persona, porque ustedes prácticamente son fundadores de la marca, es lo que yo estoy entendiendo. Imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona que quiere empezar un proyecto, empezar un negocio. ¿Cuáles son los principales obstáculos de eso que han vivido? Para que les adviertas a la comunidad emprendedora que nos ve de Grupo Eclipse. Sí, más que advertencia, esto lo tratamos de decir, en cada oportunidad que estamos enfrentando a medios, hay que ser curiosos. Ok. Hay que ser muy curiosos, hay que jugar con estas herramientas de inteligencia artificial. En vez de irse a Google, para hacer una búsqueda, pregúntenle a ChatGPT, pregúntenle a Google Gemini, pregúntenle a Cloud, de parte de Antrópica. Hay muchas marcas ya que nos permiten que lo que ahorita tenemos que hacer a través de Google y ver 10 links diferentes para tratar de encontrar una respuesta a nosotros mismos. Si no tenemos una sola pregunta, una inteligencia artificial no la puede dar. Y más que nada es el cambio de mentalidad para que no le tengamos el miedo, le perdamos por completo ese miedo a la inteligencia artificial, la integremos dentro de nuestra vida diaria. Y que se den cuenta que es una gran herramienta, tienen el mundo y la historia del conocimiento en sus manos ya digeridos. Si necesitan apoyo para un plan de negocios, si necesitan apoyo para cómo llevar redes sociales, lo que sea, que tengan una pregunta sin responder en su vida, se le puede hacer una inteligencia artificial y van a recibir una respuesta súper interesante. Y eso va a abrir una puerta de conocimiento y descubrimiento que ya después ellos lo van a empezar a implementar en todo lo que hacen. Pregunta, ¿este servicio que ustedes tienen de AuraChat ahí es para algún sector en específico de empresas o cualquier empresario, cualquier emprendedor puede acudir a ustedes o quién es su cliente ideal? Tenemos dos segmentos principales. Por una parte tenemos las figuras públicas. Correcto. Pueden crear una cuenta en AuraChat ahí para justamente poder empezar a tener estos beneficios de tener su gmail. Que interactúe 24-7 en más de 30 idiomas. Wow. De manera ilimitada con usuarios, de manera completamente personalizada y que lo puedan monetizar. Por ese lado trabajamos ya con muchas figuras públicas establecidas, artistas, creadores de contenido. Y por el otro lado ofrecemos un producto para empresas. Y también hay desde pymes hasta empresas grandes donde es justamente una plataforma de inteligencia artificial personalizada que es una herramienta integral de apoyo a ventas, marketing, atención a clientes, entrenamiento para uso interno. Ahora sí que tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. La pregunta, ¿el rango de inversión es desde qué precio a qué precio o depende de la situación? Ustedes hacen un análisis para ellos saber o la gente saber cuál es el costo de esta inversión tecnológica. Por el lado de pymes puede ser tan barato como 5 mil, 7 mil pesos al mes por tener casi casi como un equipo de 100 personas trabajando por ti 24-7 que hablan en más de 30 idiomas. Y uno se imagina que es costoso. Para nada, como un call center virtual para un pyme funcionando, claro que sí, ya estamos platicando con una empresa de miles de empleados y todo eso, pues eso va a ser muchísimo más grande y muchísimo más personalizado. Y del lado de figuras públicas es gratis, es gratis. Como si te metieras a YouTube para hacer una cuenta de correo, es gratis contactarnos para que creen su cuenta y que puedan empezar a monetizar y generar ingreso pasivo con su imagen. Ahí viene la pregunta, ¿dónde puede literal la gente de Grupo Eclipse? Contáctalos a ustedes. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Algún número? ¿Alguna página? Cuéntemelo todo, por favor. Sí, cómo no. La página de internet es www.aurachat.ai. Aurachat.ai, correcto. Y también en las redes sociales estamos como aurachat.ai. ¿Cómo les gustaría empezar a cerrar esta entrevista de Manteles Largos aquí para la audiencia de Grupo Eclipse? Pues primero agradeciendo, agradeciendo el espacio, diciéndole a la comunidad de Grupo Eclipse que la inteligencia artificial está hoy en nuestras vidas. Que empezamos esta aventura en México y que de aquí nos vamos a la TAM con una visión muy clara de que estamos listos para esta tecnología latina llevarla al mundo y poder crear diferencia en el mercado de cada uno de nuestros clientes, solucionarles sus retos e ir de la mano tomando la tecnología como un elemento central para el desarrollo exponencial de sus empresas y en el caso de las comunidades públicas, pues llevarlos a la trascendencia y optimización de su equipo. Me encanta, me encanta Edith. Enrique, ¿cómo te gustaría hacer? Pues nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Se agradece muchísimo, muchísimo y tenga la oportunidad de compartir este mensaje. Y pues sí me gustaría cerrar con eso, nuevamente un mensaje para tu audiencia de que como latinos no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás en esta revolución tecnológica. Ahorita es nuestra oportunidad para mantenernos al frente y ser líderes, ser líderes en el espacio. Perderle el miedo, ser curiosos, jugar con todas estas herramientas y más que nada como emprendedores y como empresarios, ver de qué maneras podemos ir integrando en nuestro día a día y en nuestras operaciones. Última pregunta. Edith Kontla, cofundadora y directora de Estrategia de Estrategia de Latinoamérica. ¿Para ti éxito es igual a qué sería? Para mí éxito es igual a estar claro por lo que quiero hacer, amar mi vida, entregar con pasión todas mis habilidades y capacidades para que la gente tenga de mí lo que vine a este mundo. Me encanta, me encanta. La misma pregunta para ti, Enrique Partida, CEO de Ahorachat. Para mí sería la oportunidad de trascender y no en el sentido de que la gente se acuerde de mi nombre en lo absoluto, sino de que en esos últimos momentos que al fin y al cabo todos llegaremos ahí, poder voltear para atrás y decir cumplí todo lo que quería y dejé la huella que quería y es algo que trasciende y no me va a necesitar, va a continuar. Venga. Pues yo quiero finalizar diciendo gracias. Gracias a ambos por tanta información, por tanto conocimiento que nos brindaron a nosotros, a Grupo Eclipse. Y recuerda, estamos en las mejores entrevistas para Eclipse Noticias más cerca de ti. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros y estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse. ¡Gracias!